¡Hola amigos! ¿Cómo están? Es un gusto que de nuevo podamos contar con su audiencia. Claro, han estado con nosotros desde el arranque de este torneo. La Copa Continental Europea ahora busca un finalista. Un finalista que realmente va a ser lamentable porque los dos, hasta este momento, han hecho un campeonato espectacular. Dos muy buenas intenciones futbolísticas reflejadas en el campo en solo minutos cuando jueguen Málaga ante Dijon. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Inicia el partido y nos ponemos las pilas aquí en vivo por EA Sports en un compromiso que promete mucho gol. ¡Aquí con esto lo va a dar! ¡No puede ser! ¡Este muchacho lo acaba de errar mejor que el que el control! ¡Gurkov! ¡Y así le pega la pelota! ¡Quedó en la madera! ¡Le pega la pelota! ¡Gur! ¡Gur! Mario de esos goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el patch había sido muy bueno solamente. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Preciso el balón atrás! ¡Ha pasado muy cerca la pelota! ¡Bien ahí el partido! ¡Bien ahí el partido! ¡Gurkov! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Qué bonito de atajar el balón! ¡Ojo le pega! ¡Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio! ¡Para los locales! ¡El próximo choque será uno correspondiente a la Liga Santander! ¿Por dónde más si no es por acá? ¡Por EA Sports! ¡Pega la pelota que defensa! ¡Atento a Camilo Larco! ¡Pelota que pasa muy cerca! ¡Gurkov! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Se ve el zapatazo! ¡Justo por encima del parante! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Ese balón se fue a Eich Gorder! ¡Y el público ayuda si cabe la palabra! ¡Gurkov! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Entró por puro coraje! ¡Y se anima a darle! Ahora en el vestuario Mario, imagino nada más las sensaciones que pueden haber en este equipo abajo en el marcador y con 45 minutos adelante en esta semifinal Sí, lo tiene muy cerquita de poder lograr ese objetivo que se habrán propuesto pero hay que arreglar algunas cosas porque me parece que si no, no llegamos a ningún lado Comienza el segundo tiempo y que nada cambie, que sigue igual que la primera parte ¡Qué bien! ¡Ya solo queda el portero! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Se acaba de perder mano a mano! ¡Increíble! ¡Y ojo que lo puede definir! ¡Gol! ¡Y cómo terminaba la película! ¡Y este tanto que nos manda el empate! ¡Y ahora quién lo destraba este partido! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Enorme posición! ¡Tapa el arquero pero la pelota sigue! ¡Supera bien la marca! ¡Buen disparo! ¡Esa se va afuera! ¡Se desperdicia un mano a mano! ¡Esta puede ser buena! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! ¡Oportunidad para centrar! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Ahí tienen el córter y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento! ¡Este! 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 ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Con esto se adelantan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! 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 ¡Gran vuelo de la pelota! ¡Vieron el espacio! ¡Lo consiguieron clavar desde el tiro de esquina! ¡Ahora! ¡El centro! ¡Espectacular! ¡Pero! ¡El gol! ¡No se queda atrás! ¡Lo querían más fácil! ¡Ahí está! ¡Sin arquero! ¡Era imposible fallarlo! ¡No tenía el arquero! ¡Y el arco completamente desguarnecido! ¡El partido por ahora! ¡2 a 1! ¡Alfreden Diagé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor! ¡Súpera bien la marca! ¡Y lo ha fallado! ¡Es increíble! ¡No sé si va a tener otra oportunidad! ¡Y están en la final! ¡Mario se metieron en la definición por el título! ¡Ahora mayor concentración, Cicardo! Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Y bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol. Y ha creado mucho peligro. Necesito hal Simpl ¡Ahora! ¡Áhora investments ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!